Nosotros optamos por una reparación integral de la víctima en todos sus aspectos y ahí también hemos de dar una palabra. Y finalmente el protocolo también da líneas y pautas para crear líneas formativas y de instrucción para que puedan llegar también no solo a los agentes de pastoral o educativo sino también a los propios niños. Saber cómo actuar ante la amenaza de un presunto abuso y también cómo actuar los propios agentes de pastoral o de educación ante la relación personal con los niños. Para nosotros es importantísimo y fundamental el ámbito restaurativo y de reparación de las víctimas en su conjunto a nivel global. Porque son personas que en la infancia no solo también en una edad adulta han sufrido heridas profundas en todo tipo, en el ámbito psicológico, también en el ámbito físico, en el ámbito moral, que han de ser restauradas. Hay una responsabilidad en primer lugar y sobre todo por el que han cometido los actos, que es el principal responsable y después también una responsabilidad de actuación en el ámbito institucional.